Bienvenidos a todos chavales a la jornada número 11 de la Yul, vamos a jugar contra Chorly La Yul que va bastante bien Vamos con una clara ventaja sobre el segundo, ya quedan poquitas jornadas Como veis voy a jugar con oros en el banquillo, por eso tengo medio 86 de ataque, 81 de defensa Para que luego la gente no diga que juego con bronces o tal, que eso es una tontería para mi Pero bueno, juego con oros en el banquillo, vamos a jugar contra Chorly Ahí está Ya sabéis que para comprar monedas en mi web tenéis un 8% de monedas gratis Si pilláis en mi web con el código DJ Mario, es un porcentaje muy alto Mientras vemos el equipo de Chorly, el Lía BBVA Con bandas que vemos ahí muy lentas con Modric y Trouchowski, a ver que tal le funciona Y nada chavales, vamos a llegar a 40.000 suscriptores ya, ojo 40.000 suscriptores Que está muy bien No voy a poder gritar mucho en este partido porque tengo gente en casa estudiando, ¿vale? Así que si marco gol ahora hay que estar calmado y si me marcan tendré que estar calmado también Porque ya sabéis que me enzarpo mucho Así que nada, vamos a ver que tal con el equipo de la Liga 1 Que os haré una review, ¿vale? esta semana Del equipo Estamos con Iblatif Que buena presión Eso es Ojo Ahí está Matuidi Y el primero Y el primero Hemos empezado muy bien Estamos presionando muy bien arriba Matuidi que es un jugador que tiene muy mal tiro Pero que oye, ha tirado fuerte ahora Matuidi shift, ¿vale? es el shift Tiene potencia de tiro Y eso le salva No No Bien, check No Madre, qué parada Qué parada de pite No, de check No, si es Sirigu ¿Qué digo? De check Sí, Sirigu Bien 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 Eso es Ibra Penalti 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 Ibra Eso es Ibra No se lo voy a tirar al medio Porque si lo tiro al medio Va a saber que lo tiro por ahí Vamos Ibra Bien, bien, bien Va bien la cosa Va bien la cosa Vamos Oh, qué buena Ojo James Uf Y el gol Ojo que llega el tercero Ojo que puede haber aquí natillas Puede haber paliza Puede haber manita Madre mía, Chorli Madre mía, Chorli Ojo al robo Ojo al robo que se va la Bechi Hola, tío Le han dado lo justo, tío Le han dado lo justo Bueno, bueno Descanso Está bien Pues no va mal el equipo este De la Liga 1 Lo que pasa es que Ibra Habiendo tenido Adelanteros como Eto'o O Balotelli O Benzema Y todos esos Pues se me hace un poquito lento Bueno Pues vamos a seguir así Qué buena Vamos a Ibra Mete cuerpo Ibra, tío Ojo Uy, 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 uy Oh, Dios La Bechi Dijo Qué tiro Qué bien Descendido, por favor Está solo Está solo Gol 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 No La Bechi No me falles eso, hombre No No No, hombre No Joder, macho Estaba defendiendo muy bien, tío Ah, qué fallo ahí Bueno, bueno Bueno Pasar por el canal de Choli Para ver sus reacciones a los goles Y eso Vamos Uy, qué parada, tío Pues no tira tan mal Matuidi A lo mejor Y me estoy equivocando Madre mía Ibra Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Ahí sí, ahí sí Este gol sí que merece el like Del vídeo Este sí que lo merece Qué bien Ibra, macho Le llevo el rebote ahí Pero luego Madre mía Qué bien Uf Uf Ah Ojo Ojo A ver Matuidi Si eso llega a ser Pogba O alguno de esos es el gol, tío Ojo Ahí está Se acabó Bueno Te ha librado Choli de la manita Yo creo Pero bueno, buen partido Pasaros por el canal de Choli Si os gustan los directos También para ver el partido este Cómo ha encajado los goles Y si con el 3-1 Se pensaba que iba a remontar O algo Ha estado bien el partido Sobre todo para mí Pero bueno Vamos a ver las estadísticas Y eso Ya os digo Voy a hacer una review del equipo Para que veáis el equipo entero Esta semana No sé si mañana o pasado Lo subiré Vamos a ver Y la Yul Que pinta ya bien Pinta muy bien Para ganar Veis Ahí vemos 13 tiros 9 iban a puerta Y Choli ha tirado 3 veces Me ha marcado un gol Y luego Siriguo ha hecho una buena parada O sea El Choli lo poco que ha llegado Ha creado mucho peligro Pero ya Yo he llegado bastante Entonces Merecida la victoria Y nada Bien jugado Choli Voy a ver tu vídeo A ver qué tal Lo has encajado los goles Ya es lo que digo Y nada chavales Nos vemos en el próximo vídeo Y hasta otra ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!